Y aquí en España volvemos a estar muy pendientes de los termómetros que siguen marcando, Ana Belén, buenos días, pues valores muy elevados. Efectivamente, casi valores veraniegos en puntos del suroeste peninsular, donde es fácil que se alcancen los 35 grados. En cuanto al cielo, manda el sol. Tan solo tenemos que hacer algunos matices. Por un lado, un frente va a rozar el noroeste peninsular, va a dejar nubes más abundantes en Galicia. Por aquí se podría escapar alguna gota. En el resto del cuadrante noroeste tendremos nubes medias altas. En los sistemas montañosos se van a formar nubes de evolución, sobre todo del centro y del norte peninsular, y no descartamos algún amago tormentoso, en cualquier caso, poca cosa. El viento va a soplar con fuerza. En el área del Estrecho hay aviso amarillo por fenómenos costeros y no descartamos algunas calimas en las islas más orientales del archipiélago Canario, Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas suben, lo van a hacer en toda España. Lo han hecho algo las mínimas. Hacía mucho calor en el aeropuerto de Bilbao, donde desde primera hora los termómetros ya están rozando los 25 grados. Las máximas podemos resumirlas de la siguiente manera. Entre los 24 y los 28 grados en el extremo norte peninsular, rondando los 30 en el centro y en torno a los 35 en puntos del suroeste. En las islas Baleares se moverán en torno a los 27-28 grados. En las islas Canarias también esperamos valores muy parecidos.